El director del Instituto Tecnológico de las Américas, José Armando Tavares, realizó un acto para reconocer, premiar, a Mira Jesús Cambero y Virginia Pujols Montero, las dos estudiantes de software de Litla, que tuvieron el primer lugar en la competencia de desafío de su microsystem, organizado por el Consorcio Iberoamericano para la Educación de Ciencia y Tecnología en México. ¿Sabes lo que es imponerse al Instituto de Monterrey? El 25, el representante del 25. El Instituto de Monterrey. ¿Tú sabes lo que imponerse esa gente? Es uno de los institutos más avanzados de la región. Señores, y esas dos muchachas son señores... Personas humildes de Guadalajara. De Guadalajara. Miguel Ángel Núñez tiene un reportaje en Noticentro y RNN. Eso es importante y son ejemplos a seguir.